Caín y Nod. ¿Quién es realmente Nod en la Biblia? ¿Te has preguntado alguna vez sobre su verdadera identidad? Seguramente has oído la historia de Caín, el primer asesino de la humanidad. La Biblia relata que Caín, tras cometer su crimen, dejó la presencia de Dios y la de su padre Adán, dirigiéndose a otra tierra para habitar. Muchas dudas y teorías surgen sobre esta tierra, planteando preguntas sobre su ubicación. A menudo, la gente sugiere que se asentó en la tierra de un hombre llamado Nod. ¿Pero quién era realmente Nod? ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Aquí exploraremos la historia de la tierra de Nod, la esposa de Caín y otros aspectos relacionados. La tierra de Nod y el misterio del destino de Caín. ¿Qué secretos oculta este relato bíblico? La increíble narrativa del libro del Génesis nos dice que Adán y Eva tuvieron su primer hijo, a quien llamaron Caín. Todos ya están familiarizados con la trágica historia de Caín, el primer asesino del mundo. Caín asesinó a sangre fría a su propio hermano Abel y luego huyó de sus padres y de la presencia de Dios. Dios, a pesar de maldecirlo, aún tenía un propósito para él y colocó una marca que lo llevaría por el resto de sus días, evitando que fuera asesinado por otros. Sin embargo, surgen muchas dudas y preguntas sobre la vida y el destino de Caín, tras recibir esta marca y huir de su familia y de Dios. Se dirigió a una tierra llamada Nod, donde comienzan las teorías y especulaciones. Algunos sugieren que Nod estaba habitada por una humanidad que precedía a Adán y Eva, pero esta es una mala interpretación del texto sagrado. A menudo, estas teorías surgen debido a la falta de conocimiento del arameo y el hebreo en los del libro del Génesis. En el libro del Génesis, capítulo 4, versículos 16 y 17, se nos dice lo siguiente. Y salió Caín de delante de Dios y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Es así que comienzan a surgir interpretaciones divergentes cuando este texto menciona que Caín se fue a la tierra de Nod. Muchos interpretan erróneamente que Nod era una figura pre-adámica creada por Dios con una familia y linaje cerca del jardín del Edén. Estas teorías, sin base bíblica, sugieren que Nod era un habitante ubicado al este del jardín del Edén con una hija que se convirtió en la esposa de Caín. Vale la pena señalar que tales interpretaciones se basan simplemente en el relato que menciona que Caín conoció a su esposa en la tierra de Nod. Sin embargo, estas interpretaciones ignoran el significado de los términos hebreos y arameos utilizados en el texto bíblico. Cuando se dice que Caín conoció a su esposa en la tierra de Nod, es importante entender que este es un término bíblico que denota relación íntima. Por lo tanto, Caín tuvo intimidad con esta mujer y engendró un hijo llamado Enoch. Es crucial no confundir este Enoch con el Enoch del linaje de Set. Este Enoch es descendiente de Caín, mientras que el otro proviene de un linaje completamente diferente. Enoch es el nombre de dos figuras enigmáticas en la Biblia. Inicialmente, se describe como el descendiente de Adán, el séptimo en la línea, hijo de Jared y padre de Matusalén. Posteriormente, el mismo nombre se asocia con un hijo de Caín, a quien se dedicó una ciudad. A pesar de compartir el mismo nombre y ser figuras del Antiguo Testamento, sus historias presentan contextos distintos. Según la tradición, el primer Enoch vivió 365 años antes de ser llevado al cielo en cuerpo y alma para estar cerca de Dios. El segundo Enoch fue honrado con una ciudad en su nombre y tuvo un hijo llamado Irad. Además, se han encontrado tres libros atribuidos a cada Enoch como autor, aunque hay controversia sobre si realmente fue el autor o sólo el inspirador de los pasajes registrados. Se sugiere que el primer libro contiene sólo fragmentos de sus palabras, preservadas y transmitidas oralmente hasta ser registradas oficialmente. Pero este es un tema que exploraremos en otro vídeo. Si están interesados en un vídeo sobre Enoch o el libro de Enoch, déjenlo en los comentarios. También es común que muchas personas se confundan al tratar de entender la realidad presentada en este texto sagrado que menciona a la esposa y el hijo de Caín. La verdad es que Caín ya estaba casado, o al menos involucrado, con una mujer que lo acompañó. Esta mujer, aparentemente, era una de sus hermanas, como sugieren varios textos antiguos considerados auténticos. Por ejemplo, el libro de los jubileos sugiere esta posibilidad. El libro de los jubileos es un texto antiguo que forma parte de la literatura apócrifa o pseudoepigráfica, lo que significa que no fue incluido en el canon de la Biblia hebrea ni en la cristiana. Se considera parte de los escritos intertestamentarios, lo que significa que fue escrito durante el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, probablemente en el siglo II a.C. Este libro se llama Jubileos, porque cuenta la historia del mundo desde la creación hasta la revelación de la ley, Torá, a Moisés en el monte Sinaí en ciclos de jubileos que son períodos de cuarenta y nueve años. Reinterpreta la historia bíblica, proporcionando detalles adicionales y ampliando ciertos eventos mencionados en la Biblia. El libro de los jubileos fue escrito originalmente en hebreo, pero ha llegado hasta nosotros completo en etíope y en fragmentos en griego y latín. Presenta una visión teológica y cronológica de la historia judía, enfatizando la observancia de preceptos religiosos, incluidos los reglamentos dietéticos, prácticas de purificación y festivales religiosos. Además, el libro de los jubileos pone gran énfasis en la figura de Moisés como el mediador entre Dios y los hijos de Israel, y establece varias interpretaciones para eventos bíblicos, ofreciendo una perspectiva única sobre la historia y religión judía. A pesar de no ser reconocido como canónico por todas las tradiciones judías y cristianas, el libro de los jubileos es considerado canónico en la iglesia ortodoxa etíope. En la tradición de la iglesia ortodoxa etíope, el libro de jubileos es aceptado como parte de las sagradas escrituras. Esto significa que está incluido en el canon de las escrituras consideradas autorizadas y sagradas para la fe y la práctica de los creyentes ortodoxos etíopes. Así, para los miembros de esta tradición, el libro de jubileos tiene autoridad religiosa y se considera un texto inspirado por Dios. En este libro se menciona que el nombre de la esposa de Caín era Awán, identificándola como una de las hijas de Adán y Eva, posiblemente anterior a Caín. Curiosamente, cuando Eva da a luz a Caín, expresa gratitud a Dios, enfatizando que finalmente tuvo un hijo. ¿Por qué esta reacción de Eva es tan significativa? Esta declaración sugiere que Eva había dado a luz a hijas antes. Aunque algunos puedan dudar de esto, el texto permite esta interpretación, especialmente considerando la expresión de alivio de Eva al finalmente tener un hijo. La Biblia menciona que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, lo que enfatiza que hubo otros descendientes además de Caín y Abel. Así, según algunas interpretaciones, Caín se habría casado con una de sus hermanas, ya que era una era primordial donde tales prácticas no eran infrecuentes. A pesar de esto, muchas personas todavía cuestionan y afirman que Caín, se fue a habitar en la tierra de Nod y que Nod era una figura humana. Sin embargo, al no comprender el hebreo y el arameo, terminan creando diversas teorías equivocadas. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia detrás de Nod? En primer lugar, es importante entender que Nod es en realidad un término que designa una tierra con un significado interesante, vagar en hebreo. La Biblia incluso menciona que este lugar se considera al este de Edén, indicando la región al este de Edén como el destino al que fue Caín, convirtiéndose en un vagabundo en la tierra en el sentido literal de la palabra. El término Nod literalmente significa vagar por la tierra, indicando una persona sin dirección, sin un camino definido. La etimología del término sugiere que se deriva del verbo hebreo para vagar, lo que implica a alguien que deambula o peregrina. Así, alguien que vive en la tierra de Nod esencialmente representa a alguien que vaga por diferentes lugares sin un hogar fijo. El historiador Flavio Josefo registra en sus Antigüedades de los Judíos, fechadas en el 93 después de Cristo, que Caín persistió en su crueldad durante sus vagabundeos por la tierra sin rumbo. Recurrió a la violencia y el robo estableciendo pesos y medidas, convirtiendo una sociedad inocente en una de astucia y engaño. Caín también delimitó los límites de la propiedad y construyó una ciudad fortificada en honor a su primogénito, Enoch, empleando a sus otros hijos e hijas. Al comprender los términos en hebreo y arameo, podemos obtener una interpretación más coherente. Además, podemos hacer comparaciones con otros idiomas semíticos antiguos, como el Asirio y el Acadio, que eran hablados por Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Pero ¿qué revelan estas comparaciones? Por ejemplo, en Asirio y Acadio, el término Nod o Tierra de Nod se traduce como Nadu, que significa negligencia o vivir sin dirección. Así, la tierra de Nod se entiende como un lugar donde una persona vaga sin rumbo, descuidando sus responsabilidades y viviendo sin propósito. Esta interpretación revela que Nod no es el nombre de una persona, sino más bien el nombre de una región al este del Jardín del Edén, o incluso una descripción, para alguien que vaga sin rumbo, descuidando sus obligaciones. Por lo tanto, Caín, al elegir este camino de crueldad y negligencia espiritual, se desvió claramente de las enseñanzas de Dios. Déjame saber tu opinión en los comentarios. También puedes ver el video acerca de la esposa de Caín, una historia fascinante que nos ayuda a entender mejor la sociedad en los tiempos antiguos. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga grandemente.